Amor, amor, no te vayas, si sabes que yo te quiero, ¿por qué te vas? Entiende pues que yo ya no te quiero, tengo que irme, suéltame por favor. Por favor, no te vayas. Una tarde del verano, prometimos amarnos toda la vida, estar juntos en las buenas y en las malas. ¿Y ahora? ¿Qué pasa mujer? ¿Por qué te olvidaste de la promesa? Mi voz. Esta canción es un canto de amor, se canta Churrito de Suscríbete. Rigoberto Tomaiga Conde No me dijimos, para nunca se fueran, no, pues juramos, amarnos toda la vida. Entonces, ¿por qué quieres dejarte? Entonces, ¿por qué quieres dejarte? Deja sanar tu herido corazón, ¿qué será de mí vivir sin tu amor? Deja sanar tu herido corazón, ¿qué será de mí vivir sin tu amor? Juramos, nunca separarnos, ahora te vas, ¿qué será de mí vivir sin tu amor? ¿Qué será de mí vivir sin tu amor? Deja sanar tu herido corazón, churrito de sucre. Prometimos, para que nunca se paramos Ambos juramos, amarnos toda la vida Entonces, ¿por qué quieres marcharte? Entonces, ¿por qué quieres dejármeme? Me estás sanando, mi herido corazón ¿Qué será de mí, vivir sin tu amor? Me estás sanando, mi herido corazón ¿Qué será de mí, vivir sin tu amor? Prometiste tú quererme Me juraste tú amarme Ahora llora mi corazón Al no estará a tu lado Prometiste tú quererme Me juraste tú amarme Ahora llora mi corazón Al no estará a tu lado ¡Basta de lágrimas! ¡Basta de sucesa! ¡Mejor bailamos! Con esta linda melodía Y siempre estamos con centro odontológico Lo que voy a hacer Te haré los domingos De ronquirme en sus pecoñas ¡Huefa, huefa, huefa, huefa! ¡Huefa, huefa ya! Venta de mocos La gritó El profesor Yolando Gutiérrez El bus ayala porque no ronda Así, 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 así Este pasito Mati palomino ¡Nosotos porro! ¡Cuánto se ven acá!